¡Hola! ¿Cómo están? Eh, mi gente... Ya saben, tuvimos que cortar un poco porque había unos fallos aquí en el juego y ahorita lo acabamos de arreglar, por eso comenzamos a grabar. Y lo que vamos a hacer en el día de hoy, antes de jugar al escondido, vamos a ir a una mina o vamos a encontrar a mi amigo. Bueno, mejor mi amigo. Miren, para eso nos vamos a poner en supervivencia. Digo, para eso él me va a tener que encontrar y si me encuentra yo voy a tener que hacer lo que cualquiera en el comentario le ponga de reto. Eh, no, 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 tú comienzas a buscar. No, ¿qué te pasa? No, no, no. No, tú. Porfa. Ah, dale, vete, vete. Eh, pero tienen que venir acá, vente, vente, vente. Todo tiene que ser en la casa. Ven. Mira, mira aquel palo de allá. El que está en frente mío. Sí, ya lo vi. Allá tiene que ir. Dame voy. Bueno, voy a empezar a grabar para mi canal. ¿Cómo que abandonaste el partido? No, no, no he hecho nada. Esperen, gente, unos cortes comerciales. Ya. 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 Bueno, vente, ya. Hicimos... En este video voy a estar persiguiendo a mi amigo. Y el de la fiesta se va a llevar a los hermanos escondidos. Sí. No, orale, escondidos. Solo en este terreno. Bueno, amigo, yo puedes ir escondiendo mientras yo agarro mi espada. Tío. Ay, un montón. ¡Hola! ¡Mmm!